Ah si, buenos días amigos, en esta ocasión vamos a tratar de conectar un control remoto para mi trailer porque hasta este momento la única manera en la que puedo levantarlo y bajarlo es a través de un control pero lo quiero hacer de la manera que se pueda hacer a control remoto y me encontré esto en Amazon, que es un control remoto y viene con dos controles y pues ahora sí que el recibidor y este es el controlcito, este supuestamente es para arriba y para abajo, nomás que aquí dice in and out aquí en esta parte se puede encender, aquí tiene para encenderlo y hacerlo controlar y hacerlo para arriba y para abajo pues quédense conmigo y para que aprendan cómo se puede hacer, para que ustedes puedan controlar su propio este, su propio, que tengan su propio control remoto para controlar el trailer hacia arriba y para abajo ok, no se vayan y acompáñenme a ver cómo lo instalo ok amigos, aquí está el sistema de mi trailer como pueden ver, este es el silenoide, el que controla hacia arriba o hacia abajo podemos ver aquí, aquí tengo los cables, este cable es la corriente aquí en este cablecito que va aquí, aquí voy a conectar el blanco los sistemas pueden variar dependiendo cuál tipo de pompa tengan ustedes ok, y qué tipo de trailer pues mi trailer la compré el año pasado la verdad se la compré a una compañía privada pero hay muchas compañías que manejan este tipo de trailers y regularmente traen otro tipo de pompa esta pompa solamente pues es la que se la instalan donde yo se la compré pero hay otras que traen las pompas diferentes este... bueno, quédense para que vean cómo hago el cableado ok amigos entonces, como dijimos primero voy a conectar la tierra la tierra, para eso le hice un portillo aquí, un hoyito que va conectada a la trailer al metal de la trailer porque así puedo conseguir la mejor tierra posible ok conecto la tierra como les dije el siguiente que voy a conectar va a ser el blanco me espero para conectar al rojo para que no vaya a ser algún corto ok el blanco lo voy a conectar el blanco va en este aquí va en este ok lo pongo muy sencillo solamente el control solamente cuenta con cuatro cablecitos y el el que es la antena son en total son cinco pero ese no cuenta la antena no cuenta porque ese es el recibidor del control ok entonces aquí lo aprieto lo aprieto para que quede ok listo el amarillo el amarillo va acá ahorita les voy a mostrar porque el ángulo de la cámara no deja pero el amarillo lo voy a poner aquí ok este va a ir así y por último es algo muy sencillo es algo muy sencillo este la razón que yo me me tardé en hacerlo es porque no la verdad los videos que están en el youtube no enseñan muy bien no enseñan muy bien como hacer el cableado pues está medio confuso porque usan unos términos medio medio complicados pero mire aquí estoy conectándolo al al este al a al power ok ahí discúlpeme pero está medio frío pero está medio frío ahorita aquí en california ahora sí que nos agarró nos agarró el tiempo medio mal bueno ok ya lo hice ya tengo ya tengo todo instalado voy a agarrar la cámara ok para enseñarles lo que hice mire el rojo va a la pila ok puse el negro el negro va conectado a la trail como ven pude hacer un hoyito ahí con un tornillo para que conectarlo a la a la trail para que agarre la tierra de la trail mucho mejor ok el blanco el blanco va a este aquí ok en el tornillo chiquito y el amarillo va conectado al cilindro este el que va para para la 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 pompa ok porque acuérdense que uno levanta y uno suspende ok este este no este no es como algunas trailers que lo hacen para arriba y lo hacen para abajo este lo que hace este lo levanta y por y el otro es la misma gravedad que va soltando el aceite hacia la pompa ok pues supuestamente tiene que haber quedado ok pero pues vamos a ver a ver si no me quedó algo mal ok ahora lo que voy a hacer este botoncito que tiene al lado del control se prende se hace hacia arriba ok y este supuestamente tiene que bajar para abajo y el que está arriba tiene que subir para arriba vamos a ver que funciona ok a ver que hace la trailer ecoco ah si están viendo está bajando ok híjoles casi aplasto mi taladrito y ahora lo voy a subir ok perfecto funcionó pues como lo ven así así es como va el cableado para esta trailer ok pues ahora sí que no tengo mucha experiencia haciendo videos este este es uno de mis primeros videos así que pues en lo que les puede ayudar si les si les es útil pues adelante y este pues les agradezco los buenos comentarios ahí este si me pueden dejar un este un like y y si me pueden seguir pues mucho mejor oigan eh así así se los agradezco muchísimo este este es el el controlcito le digo solamente me gasté no fueron ni ni 15 dólares lo que me gasté por el control y el 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 switch todo esto lo que lleva hay otros hay otros este aparatos que cuestan hasta 100 dólares y digo no pues para lo que los usa uno esto es muy muy este eficaz y y pues le sacan le sacan la ganancia después ok ojalá y les haya gustado mi video y pues muchísimas gracias ahí les pongo otra muestrita para que vean como van los cables para cuando ustedes los conecten tengan tengan este la sabiduría para poderlos hacer ok hazles que tenga un buen día y que Dios me los bendiga mucho hasta luego los saluda Sergio hasta luego bye